Hay tanta mancha en el salar, viajar sin pensar Es una buena sensación, un altaje en el mar De tanto en tanto bipolar, gustas igual Por dentro asoma tu raíz, la vi, te vi Flor de piel, camaleón, playas inmensas, llueve el sol Rompí el secreto de mi voz, cruce el desierto y aquí estoy El cerro y alma de dragón, el calor Es tu voz, la miel me ayuda a estar mejor Pa' cantarte otra vez Norte piel, camaleón, playas inmensas, llueve el sol Rompí el secreto de mi voz, cruce el desierto y aquí estoy Pasé de solo a irreal, hoy despierto sobre el mar Tenemos tanto que vivir, hoy despierto en abril Amén 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 Amén